Desplazamiento en esta modalidad En el combate mortal, un buen jugador procurará estar siempre en movimiento, ya que un objetivo móvil siempre será más difícil de alcanzar que un no-fit. La tecla de avance te sirve para poder avanzar, mientras que la tecla de retroceso para retroceder. Con la tecla del cursor izquierda puedes desplazarte hacia la izquierda, mientras que con la derecha, como lo has sabido, lo haces a la derecha. El desplazamiento lateral es sumamente importante en un combate mortal, ya que te permite moverte de un lado a otro sin tener que girar, perder de vista o dejar de enfocar a tu enemigo. Vamos a probar ahora a desplazarnos a la izquierda y la derecha. Otro elemento importante en el desplazamiento es el salto, ya que gracias a él podrás llegar a zonas del mapa a las que no puedes llegar caminando debido a su gran altura. Sirve también para cruzar pozos peligrosos. Pulsa el botón de salto para ponerte a saltar por el mapa. Muy bien. A continuación vamos a ver en qué consiste la técnica de mirar con el ratón. Mueve el ratón para ver cómo va cambiando el panorama. Con el ratón puedes echar un vistazo por los alrededores o girar. Técnica que se conoce como vistas con el ratón. Trata de girar varias veces moviendo el ratón de izquierda a derecha y verás el magnífico campo de batalla. Muy bien. También puedes mirar desde una perspectiva vertical para ver qué ocurre encima o debajo de donde te encuentres. En el combate mortal, tus enemigos atacarán desde arriba o abajo, de modo que mantén siempre los ojos bien abiertos. Si crees que el ratón y por tanto el acceso a las distintas vistas va demasiado rápido, puedes ajustar la sensibilidad del ratón en el menú de opciones. Pasemos ahora a la técnica de arma. No lo olvides. La única forma de ganar en el combate mortal es eliminar a tus enemigos con el armamento que recoges. Voy a abrir la cabina de las armas para que tengas aprovecho alguna de ellas. Recoge algunas y prepárate para practicar el tiro al plan. Estupendo, ya estamos armados. El arma que lleva se conoce comúnmente por el nombre de rifle de choque y cuenta con dos modalidades de disparos, al igual que las demás armas utilizadas en el torneo. Prueba a disparar ahora con el rifle. Pulsa el botón de disparar para lanzar un rayo eléctrico mortífilo. El disparo de rifle de asalto es transformadora en el que apunta. En el torneo de Unreal, cada arma dispone también de un botón de disparo alternativo. Pulsa el botón de disparo alternativo para lanzar una bola de plasma a tu enemigo. El botón de disparo alternativo del rifle de inicio no es tan rápido como el principal, pero falta más grande. Eres el que decida qué tipo de ataque utilizar según la situación en la que te encuentres, ya que habrá veces, por ejemplo, en las que llevarás más de un arma. Acabo de colocar un reforzador en el equipo que transportas. Cada arma tiene un número asombrado a ella, tal vez que se muestra en la parte inferior de la pantalla. El reforzador es el número 10. Pulsa el 2 para activar el reforzador. Si decides cambiar esta arma por el rifle de choque, no tienes más que pulsar el número que le corresponde. Bien, ahora ya sabes cómo cambiar las armas en el combate. Cada arma, en la modalidad de torneo de la RIA, es un arma de proyectiles, excepto el martillo de impacto. Pulsa el 1 ahora para activar el martillo de impacto. El martillo de impacto es un arma especializada para el combate cuerpo a cuerpo. Para utilizarla, es preciso que te coloques de pie, muy próximo al objetivo, para poder causar daño. El resultado es que con un solo disparo, conseguirás acabar casi siempre con tu enemigo. Mantén pulsado el botón de disparo principal para cargar el martillo de impacto. El martillo de impacto se activará, y lo hará estallar en pedazos. Y mira cómo vuelve eso sin pedazos. ¡Buen trabajo! Procedamos ahora con algunos objetivos fijos. Dispara esos 3 barriles. ¡Buen disparo! A partir de ahora, será más difícil. Voy a enviarte un adversario humano para que puedas seguir practicando. Tendrás que acabar con él 3 veces, para poder completar tu sesión de aprendizaje. ¡Buena suerte! Has demostrado ser merecedor de participar en la modalidad de combate mortal. ¡Fuerza! ¡Agustado! ¡Suscríbete! 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 First Blood Double Kill Killing Spring Killing Spring ¡Gracias! 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 ¡Me acabo de cargar a ese tío! ¡Gracias! 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 ¡Fajos! ¡Hey! ¿Te ha gustado? ¡Suscríbete al canal!